La lumbarquia hace referencia a un dolor que se ubica en la zona baja de la espalda, específicamente a nivel de las vértebras lumbar. Este dolor puede ser un dolor referido. ¿Qué quiere decir ella? Que puede ser un dolor que proviene de otra zona que no sea la zona lumbar. Las causas de las lumbarquias pueden ser varias, como por ejemplo la escoliosis. Al deformar la columna, las estructuras musculares son sometidas a diferentes fuerzas de tensiones, provocando un disbalance muscular y causando dolor. También no vemos esta afectación en las fracturas de las vértebras lumbares, las cuales no han consolidado de una manera adecuada, originando curvaturas anómalas. Otra causa mecánica puede ser las posturas viciosas, sobre todo en los trabajos que tienen que ver con el sedentarismo o con el movimiento repetitivo de flexiones y torsión de la columna. Otra causa mecánica pueden ser las hermes fiscales. Otras causas pueden ser de origen tumoral. Los tumores, las afectaciones, las infecciones a nivel de la columna, las artritis reumatoides. Y finalmente también este dolor lumbar puede aparecer a nivel de otras zonas afectadas que no sean la región lumbar, como en el caso de la enfermedad pérdico-inflamatoria que compromete las estructuras de órganos femeninos, como el útero y la inflamación de las trompas de paloqui. Puede ser también debido a una litiasis frenal, que quiere decir esto, por cálculos o piedritas a nivel de las vías urinarias. O también puede ser por una peritonitis o por una infección a nivel del abdomen que pueda irradiar el dolor a nivel lumbar. Básicamente, estas son las causas para una lumbar. El síntoma de la lumbar viene a ser el dolor en la parte baja de la espalda. Este dolor puede tener características. Puede ser un dolor que irradia hacia las piernas, puede ser un dolor que se acompaña de adormecimiento y de hormigueo de miembros inferiores, puede ser un dolor que calma con el reposo y empeora con la actividad, o puede ser al revés, un dolor que aumenta con el reposo y calma con la actividad. También puede ser un dolor reterible, un dolor que irradia hacia la zona de los genitales. Dependiendo de las características del dolor, podremos señalar un cuadro para esta lumbar. Tener dolor lumbar no es un impedimento para realizar ejercicio. Las caminatas diarias, los movimientos de estiramiento sin carga de la columna, los ejercicios sin carga, favorecen mucho al desarrollo y al fortalecimiento de la musculatura de los genitales, lo cual es muy saludable para no padecer del embate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.